Señor Rector, bienvenido a la nueva plataforma de inscripción al examen ICFE Saber 11. A continuación, podrá conocer las principales novedades para realizar el registro de sus estudiantes. Tenga en cuenta que la información de su institución debe estar actualizada en los sistemas de información del Ministerio de Educación, DUE y CIMAT, pues ésta será fuente de consulta para los procesos del ICFES. Para comenzar, verifique que su navegador sea Google Chrome. Después de realizar el pago, ingrese a la plataforma y seleccione el botón Registro. Indique su usuario, en este caso, Institución Educativa. Registre sus datos de usuario y contraseña. Seleccione el examen a presentar. Para el ejemplo, realizaremos el proceso de inscripción con Saber 11. En la primera pantalla, el sistema le mostrará el listado de estudiantes de último grado que aparecen reportados en el CIMAT. Usted podrá adicionar o retirar estudiantes. Si algún nombre o documento de identidad requiere corrección, el colegio podrá hacerla directamente, siempre y cuando el estudiante no haya presentado un examen previamente ante el ICFES. Para agregar estudiantes, puede hacerlo de dos formas. Uno a uno por estudiante o masivamente. En el primer caso, se puede realizar su consulta por tipo y número de documento. El sistema le arrojará un mensaje de confirmación con el nombre y datos del estudiante que desea agregar. Asimismo, la plataforma le hará las advertencias para cada caso que pueda presentarse. Siga las indicaciones que da el sistema. Para la carga masiva, ingrese y seleccione la opción Carga masiva de aspirantes Saber 11. Descargue la plantilla que le ofrece el sistema. Diligencie los datos de sus estudiantes. Haga clic en Iniciar proceso y adjunte el documento. De inmediato, el sistema iniciará el proceso de validación de la información registrada. La plataforma le indicará uno de tres posibles estados. En Validación. Recién cargado el archivo hasta que termine el proceso de validación de formato. Fallido. Si el archivo no pasó las validaciones de formato. Cargado. Si el archivo fue procesado. Finalizado el proceso de carga y verificación, el sistema le presentará un resumen de la información registrada. Si existen registros inconsistentes, deberá cargarlos manualmente por la opción Agregar estudiante de la lista de estudiantes Saber 11 descrito anteriormente. Cada institución educativa tendrá la opción de descargar y entregar a sus alumnos las claves, manteniendo la confidencialidad, para que gestionen personalmente sus procesos de inscripción. Culminado el proceso de autorización, su institución o cada estudiante debe realizar el proceso de inscripción. Si el rector realiza el proceso directamente, debe verificar el listado de estudiantes autorizados e inscribir. En esta etapa, es necesario diligenciar un formulario con la información personal del estudiante, que será útil para la citación y presentación del examen. Cuando un estudiante complete el proceso de inscripción, el sistema le enviará un mensaje de confirmación al correo electrónico registrado en el formulario. En caso que algún alumno presente situación de discapacidad, debe reportarlo a través del sistema. De esta manera, el ICFES podrá ofrecer condiciones especiales el día de la aplicación. Señor rector, usted podrá hacer seguimiento del proceso de inscripción. Asegúrese que todos sus estudiantes queden inscritos, no solo autorizados. En la parte superior de la pantalla principal, encontrará un resumen de los cupos disponibles, los estudiantes autorizados y los estudiantes inscritos. Al culminar el proceso, el sistema les presentará los datos del número único de inscripción y la fecha en la cual podrá consultar la citación. Debe imprimir y guardar la información. Para mayor información, consulte el paso a paso que está publicado en la sección Ayuda de ICFESinteractivo.gov.co O comuníquese con la Línea de Atención al Ciudadano en Bogotá, 307-7008. O con la Línea Gratuita Nacional, 018-011-0858. ICFES. Mejor Saber. ICFES. Mejor Saber. ICFES. Mejor Saber. ICFES. Mejor Saber. ICFES. Mejor Saber.